Amanece un nuevo día, el sol en la pared Me despierta el ruido de Bogotá y un olor a café Vino el alba a tocarnos la puerta Seguimos aquí, es un domingo cualquiera Ponemos las cartas sobre la mesa Seguimos aquí, es un domingo cualquiera Tú podrías ser perfecta, al menos para mí El espacio entre las notas es lo que deberíamos oír Como un asteroide que deja una estela Seguimos aquí, es un domingo cualquiera Ponemos las cartas sobre la mesa Seguimos aquí, es un domingo cualquiera Para, 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 para Es el primer día del resto de mi vida Es el primer día del resto de mi vida Del resto de mi vida Gracias